La Asociación de Mujeres en Aviación de Argentina, junto a la Embajada de Francia, el Correo Argentino y otras entidades aeronáuticas, realizaron un evento conmemorativo tras cumplirse 100 años de que la piloto francesa, Adrián Bulón, se convirtiera en la primera mujer en cruzar con su aeronave la cordillera de los Andes. Es una hazaña única, es un récord mundial que se cumplió en esa época. Pensemos también que no solamente unió la provincia de Mendoza con la capital chilena, sino que también unió su corazón francés. También es una forma de visibilizarnos, de que más mujeres conozcan las actividades que realizan otras, se inspiren. El acto central tuvo lugar en el Museo Nacional de Aeronáutica de la ciudad bonaerense de Morón, donde el Correo Argentino presentó oficialmente la emisión postal homenaje, que es al mismo tiempo la primera dedicada a una mujer aviadora en la historia de esta institución. Con el acto, además, quedaron inauguradas dos muestras en el museo, una biografía fotográfica de Bulón y otra sobre Aerofilatelia, cedida por la Asociación Aerofilatélica Argentina. Muy valioso lo que hizo. Yo, después de tantos años, soy la primera también mujer que voló un globo solar. Y ver a los chicos, a la juventud, cómo realmente estaban tan entusiasmados con lo que estábamos haciendo, es impresionante. Se habla muy seguido de los franceses pilotos en Argentina, refiriéndose a la aeropostal, pero el cruce de los Andes por Adrienne Bolón fue más de 10 años antes, entonces nos parecía muy importante recordarlo. Las mujeres ahora son a la cabeza del Correo, de la ANAC, entonces ya seguimos el camino que nos enseñó Adrienne Bolón y no lo dejamos. ¡Gracias!